Hola, hola, ¿cómo estamos? Feliz viernes, feliz ombligo de la semana. ¿Cómo estamos todos? Pues, ¿qué estamos haciendo? Nada. Aquí grabándoles un video para darles gracias como siempre por suscribirse a mi canal. Suscríbete a mi canal, Eleanor Trocas. Aquí hacemos videos, pues, como los que vas a ver ahorita y mucho mejores, pero en otros lugares. Pues, ¿qué tal si los ven en, digamos, como en OnlyFans? What and Why are those? Aquí deseando a todos lo mejor. Como siempre, mi saludo para México. Saludos para Argentina, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Ecuador, India, Perú, Brasil. Todo, 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 Centroamérica, Estados Unidos. Como siempre, dándole gracias y dando gracias a Dios por un día más que estamos aquí haciendo un video para ustedes. Entonces, pues, ya viene el día de acción de gracias aquí en Estados Unidos. Y, pues, no solo, no solo el jueves, ¿verdad? Que es 25. Es día de dar gracias. No, todos los días se da gracias al Creador del Universo. Todos los días debemos de dar gracias por estar vivos. Porque, ¿qué pasaría si ya estuviéramos allá abrazaditos con la calaca? Ya no tenemos nada, nada, nada. Bueno, yo creo que ya todos teníamos ni preocupaciones o realmente estaríamos allá en una llamada de fuego haciéndonos chicharroncitos. No, chicharroncitos o lo de este, ¿eh? Poco, 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 mucho o poquito. Chicharroncitos. Bueno, mis amores, ¿qué les digo? Pues aquí estamos sobreviviendo a pesar de todas las inclemencias, de todas las tempestades que nos ponen encima, ¿verdad? Ustedes ya saben, los politi, cos, ¿verdad? Los politi, cos, el como, nis, el como, nis, no. Ya saben que ustedes, ustedes ya saben que aquí no se puede hablar, no se puede decir ciertas palabras, pues ya nos pusieron el bozal en el hocicote, en la jeta, ya nos callaron la jeta, ya nos dicen, esta palabra no vas a decirla, no la vas a decir. Pues uno, ¿qué hace? Tenemos que buscar de qué sobrevivir, mi vida, mis corazones, pero eso no quiere decir que tenemos que agachar la cabeza como el burro. No, 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 no. Eso nunca, siempre lo digo. Y ese es mi lema, jamás agachar la cabeza. Siempre mirándose enfrente, porque ya dije yo, y lo sabemos, que la fuerza no tiene el pueblo, el pueblo. Los que están en los puestos es de los poli, de los demorratas, de todos, los como, como, nis, nis, vamos, comen, porque los tenemos empleados. Eso, pero no vamos a hablar de eso, porque eso más bien, aquí no es para estar hablando babosada, aquí es para estar contentos, feliz y contentos, ¿verdad? Abrazos para todos. Como digo yo, quizás el hoc, yeah, from Eleanor. Y como dice, y el cuerpo, relajado, 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 y el cuerpo, relajado, 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 bueno, esto es para estar una masa, pueden estar contentos un rato, ¿verdad? ¿Cómo les parece mi trapito? De la señora, ahora. Estamos en temporada de otoño. No está haciendo calor, está fresco, fresco aquí en Texas. El invierno, si Dios permite, si Dios quiere, entra en 21 de diciembre. Y mis gentes, no le pare bola al cambio climático. Eso no existe, no es cierto. Eso es manipulación del, ya saben quién, para hacer más bichete, de los verdes, de todo lo que se hace en todos los países. Bueno, y pues, con un poquito más de bla, 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 quiero decirles que nunca lo voy a abandonar, ¿eh? Y el cuerpo, y la vista, preparada, preparada, preparada. Y la vista, preparada, preparada, preparada. Y la señora, como se encuentra, muy amada, muy amada, muy amada. Quiero dar gracias a mis hijos, a mis dos niños preciosos, bellos, y a mis nietas, que las quiero con todo mi amor y mi cariño, esta señora. Y espero que sean felices y contentas y agradecidas con la vida, como yo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Surprise, surprise. Me gusta el mango, lavo el mango, seco el mango, pelo el mango, parto el mango, me como el mango, chupo la semilla del mango, y mi cuerpo, relajado, 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 y mi cuerpo, relajado, 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 relajado. ¿Era mango? No, era papaya, papaya. Y mi cuerpo, empapayado, empapayado, empapayado. Y mi cuerpo, empapayado, empapayado, empapayado. Feliz y contenta para todos. Abrazos, manténgase pie firme, mirada enfrente, nunca agachado. Porque entre más se agacha, más le ven las gachas. Felices. Felices debemos de estar en este planeta que Dios nos dio, o el ser que sea, y no hay que dejar que nos arrebaten nada de nuestra vida. Seamos felices a nuestra manera. Disfruten el día a día, como sea, aunque esté en casa todos los días. No importa, comiendo frijolitos con arrocitos, tortillitas, o coma pollo frito, o coma caviar y beba champaña, denle gracias a la vida. Porque usted pudo lograrlo. O sea, champaña, frijol, huevo, o chancha quebrada, como decía mi madre, que era la mejor. Chancha quebrada quiere decir, cuando cocinabas en el pueblo, y no tenías grasa, aceite, margarina, manteca, para echar, guisar el arrocito, freír el arrocito. Decía mi madre, vamos a comer chancha quebrada. Pero mientras tanto, esta cuerpa, relajada, relajada, relajada. Mientras tanto, relajada, 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 relajada. Y entonces, mis amores, listos para este show del vestuario. Primero, segundo, tercero. Sorpresa. 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 Sorpresa para ustedes, con amor y cariño de Eleanor. Espero que les guste este video. Denle like, suscríbase a mi canal, Eleanor. Y no olviden pasar por OnlyFans Wet n' Wild 2. Cooking with Eleanor. De mi cocina a su cocina. Suscríbase. Y se quiere ver en la X y la B pequeña. Busque, how do you see? Wow. Yeah. Y mi cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y mi cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y entonces, le gusta el mango. No chupa mango. Si quieres, mango. Cómpralo, cómpralo en el mercado, en el mercado, en el mercado. De la esquina, de la esquina, de la esquina. Uh. Era mango, ¿no? No. La banana, la banana, la banana, la banana. Bueno, ya estuvo de babosas. Se me cuidan. Los quiero mucho. Disfruten el panorama que no se da todos los días. Yeah. Besos. Abrazos. ¿Qué cés? Y mi papá ya es relajado, 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 relajado. Relajado, relajado, relajado. Suscríbete a mi canal. Eleanor. Trocas. Cooking with the honor. De mi cocina, a su cocina. De mi mesa, a su mesa. OnlyFans. What and Wild. Dos. Exvideos. How can you see? Wow. What and Wild. Bye.